Comisario General de Guizamón, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Y van a usted, a sus compañeros abajo y a los amados oyentes. Bate, comio comisario Ciudad del Este, ¿es un ambiente fresco, pero jacú la guina ahí a la vez? Sí, un ambiente fresco, el clima, pero también el campo policial. No estamos teniendo mayor incidente en cuanto a hechos punibles, pero hoy estamos teniendo un incidente donde se les indica a compañeros nuestros en procedimientos anormales. Bueno, y lo que la gente quiere saber, comisario, Eico Pellapota, ¿qué pasó? Hoy copió realmente la extorsión. Y en eso estamos, Iván, nosotros, yo como director, o sea que la policía acá tuvimos conocimiento de parte de la supuesta víctima, quien directamente formuló la denuncia ante la fiscalía mediante un profesional abogado. A ver, al tener conocimiento como corresponde, nosotros, los señores directores, tenemos las directrices firmes del comando institucional de no acompañar, no apañar actos que el personal policial pueda... lo pueda involucrar. Estamos teniendo problemas con la señal. ¿Comisario? Sí, señor. Ahí recuperamos, sí, ahí recuperamos la señal. Les decía que tenemos firmes directrices del comando institucional para actuar ante actos que el personal policial esté involucrado, en este caso estos cuatro agentes que son sindicados por la víctima, en donde el día de hoy supuestamente lo interceptaron en la vía pública a la 0-2, aproximadamente, estando la víctima acompañada de un amigo al mando de un vehículo. Estos agentes lo han interceptado, supuestamente lo trasladaron a la comisaría séptima y de ahí le solicitaron un monto X para liberarlo. Esa es la información que, una de las facetas que yo al menos accedí en la denuncia escrita y formulada ante la fiscalía. ¿Alguna resolución ya por lo menos preliminar tomada, comisario? Eico Pellapota, ¿ya están identificados los policías? ¿Qué dicen ellos? No, por supuesto que ellos negaron, ¿verdad? Hemos hecho las investigaciones como corresponde a través de la asesoría jurídica de la dirección y, por supuesto, también he solicitado mediante informe la intervención de asunto interno de asunción para que puedan trasladarse hasta Ciudad del Este y acompañar la tarea preventiva conjuntamente con la agente fiscal que está llevando adelante esta investigación. ¿Hasta ahora no tienen orden de detención de parte de la fiscalía? ¿Todavía no recibieron? No, aún no, aún no. Muy bien, comisario. Señor, ¿nos iba a decir? Sí, le decía nomás que estos cuatro agentes mientras ellos van a estar cesantes a cargo de la dirección hasta tanto que culminen esa investigación. Muy bien, gracias por este tiempo, director muy amable. Gracias. Gracias.